Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín. Medellín sigue siendo una capital de grandes eventos. La prueba de esto es este festival, un festival en que converge música, moda, gastronomía, hecho en uno de los mejores clubes de la ciudad, el Club El Rodeo. Así que vamos a entrevistar algunas de las personalidades que pasaron por esta alfombra roja. ¡Gracias! Gracias. Sigan conectados con Telemedellín y recuerden que la moda pasa pero el estilo permanece.